Vamos a ingresar al banco de los duendes, de los deseos, y aquí vemos un duendecillo. A ver duendecillo, yo quiero ser millonario y este año Ferchito Ventura quiere viajar por el mundo. A ver Ferchito Ventura, ¿quieres ser millonario? Claro que sí duendecillo. Amada aquí tu deseo y guarda el reino de la suerte y la fechitura. Bienvenidos al reino de las alas. Por acá podemos apreciar lo que es el árbol de cerezo que es nuestra fuente principal de vida. Sí, pueden tomarse una juntita con el lado de los sueños, ya que a través de ella podrán despertar la magia que vive en ti. Bueno duendecillo, quiero quitarte la olla de oro. ¡Devuélveme mi moneda! ¡Esa es mi olla de oro duendecillo! ¡Esto es para mí! Hola amigos, bienvenidos desde su canal Ferchito Ventura. Bueno amigos, ¿qué nos ha acogido la noche? Y hoy vamos a conocer el Bosque Encantado, pues. Un lugar también magnífico, turístico, que ustedes pueden visitar cuando estén pasando por baños o lleguen a baños. Así que si quieren saber qué nomás hay en el interior, quédense en este canal y allá nos vemos. ¡Adiós! ¡Gracias! bueno que así es el ingreso y vamos a disfrutar vamos a ver qué de maravilloso hay en este lugar como esta señora cóbreme por favor señorita por favor bueno ahora sí ya hemos cancelado a valor de 4 dólares por las personas adultas y vamos a iniciar por el primer allá ok lo indica que en cada plataforma hay una persona que nos indica de qué se trata pero desde ya les comento que esto está bonito me gusta mucho pero aquí estamos ya llegando a otro espacio y aquí vemos un duendecito que se ha salido de la casa de la noche bienvenidos acá al bosque encantado baños de ecuador vamos que nos visiten esperamos la visita de muchos turistas sean nacionales y extranjeros que visitan este parque temático que es lleno de color y diversión y fantasía donde encontrarán duendes princesas hadas brujitas trajones y muchas cosas más para que los necesitos son muy amables a ver vamos a ingresar al banco de los duendes y los deseos y aquí vemos un duendecillo a ver duendecillo yo quiero ser millonario y este año felchito ventura quiere viajar por el mundo a ver felchito ventura quiere ser millonario claro que sí gracias mi pana duendecillo ahora sí vamos a anotar lo que queremos para el próximo año sería eso aquí está nuestro deseo y vamos a poner en este baúl que me comentan que es muy famoso ahora sí seguimos con esta ruta que es la mina de oro bueno duendecillo quiero quitarte la olla de oro devuelveme mi moneda eso ya lo voy a dar un duendecillo devuelveme mi moneda esto es para mí ¡Suscríbete al canal! Les comento que está bonito esto, el sonido nos asemeja o asimilamos que estamos en una mina y aquí vemos a los duendecillos valientes, que hermoso lugar recomendado para cuando ustedes pasen por baños de agua santa y acá a donde llegamos, a ver, llegamos, jade la cuerda y pida un deseo y aquí, vamos ahí, pediremos un deseo que Fechito Aventura viaje próximamente por el mundo mostrando el turismo de los demás países esa es y bueno que seguimos avanzando por este monte encantado lo bonito y lo épico de esto es que en la noche se ve realista vemos aquí el monte, los árboles, las piedras, entonces es algo real que se puede observar que elegante, vemos una araña ahí temerosa ¿se dieron cuenta? mis amigos aventureros, esas voces, esos gemidos, es también tenebroso y bueno hemos llegado a una casita ya más clara, más animosa, ya no nos da miedo y bueno vamos a pasar nomás por acá buenas noches dice que aquí es, ah, ahí está un dicho abra calabra, enciende la vela toma la pata de cabra, pide un deseo, agarra la vela bueno yo voy a pedir un deseo abajo vamos nomás por aquí aquí está la calabaza de Halloween y por acá vemos más lugares donde pueden tomarse fotografías para sus redes sociales seguimos avanzando ya que ya están muchas personas tomando esta foto y aquí que es, vamos viendo, vamos viendo zona de lechuzas muy pronto llegará el mensaje que esperabas vamos a ver que mensaje nos da pues hola, ojalá alguna pelada nos espere se ríe el pan aquí dice, atraviesa el puente de la fantasía hacia el umbral del bosque encantado vamos a ver qué bonito esto es una cómo se llama este insecto es una no me acuerdo cómo es no, no es grillo mata a su marido ella bueno aquí le voy a dejar el nombre en la pantalla de este insecto y por acá estamos cruzando el puente y vemos a estas abejas con su panal bueno quiero exhortar al dueño, al propietario al génesis de este proyecto que está muy bonito esto en la noche es algo espectacular para visitarlo y está bien pagado y está bien pagado los cuatro dólares vemos unos grillos en este árbol y veamos una tarántula también tenebrosa ahí vemos una araña más tenebrosa aún y aquí está hijo de madre este vidrio está trizado y por acá está un alacrán o escorpión uy si me dio miedo unas mariquitas todo esto hace un contraste elegante estos insectos que son decorados en los troncos de los árboles como podemos ver más mariquitas y acá está una mariposa llegamos al castillo camelot en este castillo de camelot le hace sentir a ustedes como una reina y como un rey miren esa pareja ahí está uniendo su amor elegante, elegante nos perdimos como está oscuro nos perdimos dice el tesoro del dragón desierto perdido la casa de la bruja está a la cabeza de un dragón tallado en una madera un poco cansadito ya que está altito estamos en la cuesta aquí vemos a Longo Encantado dice construido por las hadas madres del bosque encantado bueno aquí está también puede tomarse una foto ahí veamos que hay aquí entro ah no se puede ingresar ábreme la puerta Hada Encantada quiero que me acompañes de mis aventuras hasta el final de este canal bueno vamos a la entrada lugar de las hadas aquí está el lugar de las hadas también bonito y aquí está vea este es las hadas bonita la música es estresante estamos en la fuente de las hadas madrinas ustedes ponen su moneda y piden un deseo nosotros vamos a hacerlo ahora ya vamos a pedir un deseo ojalá se nos cumpla y acá está el hogar de las hadas aquí están muchas hadas buenas noches y para acá vemos un ¿cómo se llama este? ay me olvidé pero bueno un caballito con cuerno seguimos por este túnel casi túnel de madera vemos otra mariquita unos hongos hermosos que está luminoso estas plantas carnívoras más mariposas y un puentecito una fuente de agua también elegante y vamos a pasar por esta casa del hongo buenas noches buenas noches a ver me puede explicar qué hay aquí cuénteme buenas noches bienvenidos al reino de las hadas por acá podemos apreciar lo que es el árbol de cerezo que es nuestra fuente principal de vida muy hermoso sí pueden tomarse una fotito con el hada de los sueños ya que a través de ella podrán despertar la magia que vive en ti ya vamos a ver vamos a ver una fotito con la hada de los sueños bueno aquí estamos ya con nuestra cortesía y veamos que nos ofrecen de beber caminazo de un aguardiente que desean a ver denme un aguardiente para la garganta que estoy ronco del frío y de todo el día haber grabado aquí en baños el aguardiente lo huele y se lo toma de un solo trago todito hijo de madre es un aguardiente apetitoso se me ve sabrosa y el color está bonito ay hijo de madre ¿dónde son ustedes? disculpen ayúdenme ¿yampatos son ustedes? sí ¿y primera vez que vienen para acá? sí ¿y si les ha gustado? sí una bonita experiencia sí está bonito ¿verdad? muy recomendable pase bien Dios les diga seguimos luego de ese aguardientico a ver más espacios temáticos y creo que estamos ya primero a la salida no si sigue por ahí ah por acá les comento amigos que estoy triste ya que se me va a acabar la batería chuta y no traje más batería le dejé en mi carro y esperemos que dure esta batería hasta llegar hasta llegar al final de esta aventura qué bonita esa brujita buenas noches ¿qué tal este aguardientico? ¿sí probado? muy bueno está fuertísimo brother bueno seguimos este lugar es largo así que vamos a apresurarnos ¿qué fue mi brother? se man carajo aquí se pueden ustedes meter y sacan la cabeza por allí escuchen ese sonido un sonido nocturno a ver y de ahí que hay por acá ahí está ese dragonzote buenas noches te mostramos el dragón y vamos a ver de qué se trata la temática de qué es amigo esta temática cuénteme acá se trata del caballero rescata a la princesa de las garras del dragón y de pronto por acá para las chicas por tóxicas por celosas a los chicos por acá mujeriego borrachos mujeriegos aquí aquí lo condenan vea a ver si lo vuelan las torturas no voy a tomar unas fotos porque tengo poca batería y quiero ver si avanzo a llegar hasta el final gracias brother pero es una bonita experiencia venir aquí por acá y hemos llegado al lugar de los niños aquí pueden divertirse los pequeños en esta arena artificial que dice por aquí hay unos baños también si ustedes quieren venir y quieren hacer sus necesidades un baño vamos al mirador vamos a ver cómo está esta vaina buenas noches buenas noches ah ya chuta este mirador está medio tenebroso solito aquí no se puede estar buenas noches mire vemos unos palitos encantados ah son unas escobas unas escobas encantadas con vida tenebrosa solito no me atrevo a estar aquí una hora y aquí se puede mirar lo que es la ciudad de baños y ahí arriba en esa loma también hay más lugares turísticos creo que está a la mano de Dios unas fotos que se llama Pichur creo que no vamos a avanzar a hacer ese recorrido ya que de aquí nos vamos a visitar la ciudad de Puyo el Tena el Coca Shwind y el Aguario bueno amigos descendimos del mirador y nos encontramos en la salida aquí nos da ya la despedida este duendecito con sus monedas y dice duende Igor se llama este pelado de acá dice el duende de la abundancia es el encargado de atraer prosperidad económica en tu vida y buena fortuna durante milenios los humanos se han encomendado a sus poderes obteniendo resultados asombrosos voy a poner aquí una moneda que churros ya una moneda para que nos dé suerte los duendecillos los duendecillos valientes y bueno linda aventura hermoso lugar exhortando a los creadores de este lugar temático por ingeniarse y brindarnos a nosotros los turistas esta alegría esta vivencia este espacio de relajación y bueno aquí pueden ustedes ya en el final descansar de la aventura servirse una empanadas un canguil un sándwich un café un chocolate caliente unas donas para que recaren energías vamos a visitar este pozo del deseo también hay monedas pero ya no vamos a poner monedas ya hemos puesto monedas por arriba buenas noches buenas noches aquí para que se no pues ya estamos calientes de todo el recorrido de todo lo que hemos caminado vamos nomás y bueno por acá es la salida salida muchas gracias muchas gracias bosque encantado bueno amigos que hasta aquí hemos llegado con el video del día de hoy no sin antes solicitarles suscriban a este su canal el Chito Aventura compartan denle like para que así más personas conozcan de los lugares turísticos que existe en nuestro querido Ecuador hasta la vista amigos vamos